A continuación, se llevará a cabo la firma del protocolo modificatorio al Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá. Para ello, solicitamos a la señora Chrystia Freeland, viceprimera ministra de Canadá, al señor Robert Lighthizer, representante de comercio del gobierno de los Estados Unidos de América, al doctor Jesús Seade Curi, subsecretario para América del Norte del gobierno de México, llevará a cabo la firma del protocolo modificatorio al Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá. Como testigo de honor, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¡Gracias! 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 En este momento los tres representantes comerciales de México, Estados Unidos y Canadá están firmando este escrito, están firmando este protocolo modificado del T-MEC. Ese es el nombre oficial que se le ha dado al documento y cada uno de ellos, el doctor Jesús Seade Curi por parte de México, subsecretario para América del Norte de la Cancillería Mexicana, la señora Christia Freeland, vice primera ministra de Canadá y el señor Robert Lighthizer, representante de comercio del gobierno de Estados Unidos. Los tres protocolos firman los tres protocolos, uno por cada país, es el mismo, pero uno para México, otro para Estados Unidos y otro para Canadá. Han hablado Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, el propio representante comercial de Estados Unidos, la vice primera ministra canadiense y el doctor Jesús Seade, representante comercial de México, subsecretario para América del Norte. Y bueno, pues Mauricio, se han confirmado ya algunos datos revelados por Ricardo Monreal cuando hizo uso de la palabra. Sí, definitivamente empezamos a ver ya a detalles, empiezan a esclarecer algunas de las dudas, muchas de las especulaciones que se hicieron a lo largo de las últimas 24 horas han venido modificándose, lo que vale la pena mencionar, por ejemplo, en el tema laboral, que es una de las más preocupaciones, es que efectivamente no son los inspectores, no son los sheriffes laborales estadounidenses. Son panelistas. Son panelistas, pero digamos, vamos a ser sinceros, los paneles han funcionado, como también lo dijo Jesús Seade tradicionalmente, pero son lugares de, pues ahora sí que de competencia y de, pues de confrontación de posturas encontradas. Así es, va a hablar el presidente, como testigo de honor, el presidente Andrés Manuel López Obrador, enseña una de las versiones, la de la canadiense Freeland, del protocolo modificado del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Va a hablar en unos instantes más el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien ha acudido como testigo de honor a esta firma del protocolo modificado del Tratado de Comercio México-Estados Unidos-Canadá. Invitamos a los firmantes a ocupar su lugar para tomar la fotografía oficial con el presidente. Viene la fotografía oficial. Continuamos con el análisis, Mauricio. Entonces, el tema de los, no van a ser inspectores, van a ser panelistas en un panel de controversias, que es el encargado de recibir las quejas y decidir quién tiene o no tiene la razón en tema laboral cuando haya una controversia. Y que se contratarán, en ese caso, jueces seguramente especializados en temas laborales para que puedan dirimir las diferencias. Es decir, es un panel que, por ejemplo, ya se consideraba para productos pecuarios, para industria manufacturera y también para el trato de inversiones en condiciones nacionales. Así que, bueno, también vamos viendo algunos elementos interesantes. Otro que no podemos dejar de lado que fue mencionado, mi estimado Martín, fue de que elimina las salvaguardas adicionales. Vamos a escuchar el mensaje del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Estados Unidos, de Canadá, de nuestro país, México. Hoy es un día importante, también intenso. Estamos llegando a este acuerdo que consideramos fundamental, un acuerdo bueno para los tres tres pueblos, para los tres pueblos, para las tres naciones, para los tres gobiernos. Estamos hablando de un acuerdo económico, comercial, de grandes dimensiones. Es un acuerdo que nos ayuda a impulsar el crecimiento económico de nuestras naciones. Sin duda, significa mayor inversión para Canadá, Estados Unidos y México. Se trata de atraer más inversión para América del Norte, para esta región del mundo. Y como todos sabemos, si hay inversión, hay crecimiento, si hay crecimiento, hay bienestar, si hay bienestar, hay paz y hay tranquilidad. Es también un acuerdo para mejorar las condiciones laborales, es un acuerdo que beneficia a los los trabajadores de Canadá, los trabajadores de Canadá, de Estados Unidos y de México. Es un acuerdo económico, comercial, pero al mismo tiempo respetuoso de nuestras soberanías. Aquí se habló de las inspecciones que van a convertirse en mecanismos de supervisión, que se van a resolver con equidad y con respeto a nuestras constituciones y nuestras leyes. Este acuerdo también fortalece la cooperación para el desarrollo. Y permite enfrentar de mejor manera problemas sociales como el fenómeno migratorio. Todos sabemos que el que abandona a su pueblo, abandona a su familia, no lo hace por gusto, sino por necesidad. Al garantizar crecimiento económico, empleos, bienestar en nuestras regiones más marginadas, más pobres, y más pobres, estamos enfrentando el fenómeno migratorio de otra manera, no apostando únicamente al al uso de la fuerza o a medidas coercitivas. Con la cooperación para el desarrollo que va a ser posible con este acuerdo, también se logra la unidad del continente americano, la unidad de nuestro continente, la unidad de todos los países, los pueblos de nuestra América, de la América que vio nacer Abraham Lincoln y de la América que vio nacer a Benito Juárez. Tenemos este acuerdo con América del Norte sin dar la espalda a nuestra América. Esto es muy importante, es un asunto de relaciones económicas, de relaciones comerciales, pero también de geopolítica, de fortalecer nuestro continente americano. Quiero agradecer a todos los que han hecho posible este acuerdo, este importante, trascendente acuerdo de dimensión mundial. Agradecer a los negociadores que estuvieron juntos durante mucho tiempo atendiendo todos los temas, los más complejos, los más difíciles, buscando resolver controversias de la mejor forma posible. Gracias. Señor Robert Lighthizer, que es un profesional en la negociación de este tipo de acuerdos y de tratados, reconocido por propios y extraños. Gracias. Muchas gracias por todo lo que hizo para que se llevara a cabo este acuerdo, para concretar este acuerdo, porque le tocó en dos momentos, como aquí se ha dicho. Y los legisladores, me consta, del Partido Demócrata, a pesar de las diferencias propias de las democracias, le guardan siempre mucho respeto al señor Lighthizer. Muchas gracias. Muchas gracias también a Chrystia Freeland, viceprimera ministra de Canadá, por su apoyo, por estar en estas negociaciones, por su confianza para lograr este acuerdo. Yo quiero destacar que fue muy importante la participación de Jesús Seate, nuestro representante, nuestro principal negociador. Jesús también es un profesional en este asunto de las negociaciones, de los acuerdos, es un experto y con mucha paciencia, con mucha imaginación, con mucho talento y con mucho patriotismo, con mucha responsabilidad, con mucha responsabilidad. Le tenemos toda la confianza a Jesús, casi no teníamos que revisar nada, leer documentos por la confianza que le tenemos. Sabemos, sabemos muy bien que él nos representaba y nos representa con mucho decoro. Sólo recuerdo que hubieron momentos difíciles, todos lo saben los que estuvieron en esta negociación, y no precisamente en estos últimos días, sino cuando estábamos todavía como observadores, que todavía no llegábamos a la presidencia o no éramos todavía constitucionalmente, constitucionalmente, titulares del Ejecutivo, no era yo todavía presidente constitucional. Tengo que aquí también decir, entonces, presidente Peña fue respetuoso y quiso que participáramos, y aceptamos hacerlo como observadores. Y fue en ese periodo en que se presentó la mayor dificultad, según mi punto de vista. Fue cuando se trató el tema de energía y no había acuerdo, no se aceptó lo que estaba originalmente en el proyecto, y eso atoró la negociación y produjo nerviosismo, pero al final se llegó a un acuerdo, que eso limpió mucho el camino para llegar al día de hoy, porque era un asunto fundamental para nosotros, algo que tenía que ver con nuestra soberanía. Quiero agradecer mucho a los legisladores, los senadores que nos acompañan, senadoras, senadores. Quiero agradecerles, agradecerles porque están poniendo por encima del interés de grupo, del interés partidista, el interés de la nación. Están actuando con mucha responsabilidad. Muchas gracias a los senadores de nuestro país por actuar de manera responsable y patriota. Por encima de los intereses personales o de grupos siempre deben estar los intereses generales, los intereses de la nación. Y aquí con hechos se está demostrando. Esto es muy bueno para el fortalecimiento de nuestra vida pública. Esto es un ejemplo a nivel mundial por el comportamiento de todas las tendencias, agrupaciones, partidos que actuamos de manera conjunta y responsable. Agradecer a los legisladores de Canadá que les va a tocar en su momento aprobar este acuerdo, estamos seguros que van a actuar de manera consecuente. Agradecerle a los legisladores de Estados Unidos, agradecerle a los legisladores del Partido Republicano y agradecerle a los legisladores del Partido Demócrata, que estuvieron con nosotros, hicieron sus planteamientos en materia laboral, materia de medio ambiente, y nos dieron su confianza, agradecerle a la señora Pelosi por la decisión de apoyar este acuerdo, este tratado y de separar las diferencias propias de las democracias, las diferencias que se presentan cuando hay procesos políticos, electorales, separar eso de este gran acuerdo, en lo económico, en lo comercial. Eso se entendió muy bien en Estados Unidos, los republicanos y, subrayo, de manera especial, lo entendieron bien los legisladores del Partido Demócrata. Agradecerle a los representantes del sector empresarial de nuestro país que nos acompañaron. No se tomaron acuerdos sin consulta, siempre estuvieron los representantes del sector empresarial pendientes, al tanto, siempre nos ayudaron. Agradecer también a los dirigentes obreros de nuestro país, sin ellos no se hubiese podido aprobar la ley laboral que permitió que transitara este acuerdo. Muchas gracias a los dirigentes de los sindicatos, los dirigentes obreros de México. Agradecer al primer ministro Trudeau, primer ministro de Canadá, porque siempre ha mantenido una relación cordial, de cooperación respetuosa. Hace unas dos horas hablamos por teléfono y estaba el primer ministro muy contento, muy satisfecho con este acuerdo. También en las conversaciones que hemos tenido, en momentos difíciles, hemos llegado a entendimientos y lo cierto es que hemos actuado de manera conjunta, en forma amistosa y cooperando para sacar este acuerdo. Este tratado tiene que ver, repito, con lo económico, con lo comercial, pero también con lo político. Es un acuerdo político, sin eso no se logra nada. Y en ese marco creo que estoy obligado a reconocer el trato respetuoso que recibimos del presidente Donald Trump. También en esa manera que la invitamos a reconocerOWNUS, con el gobierno y el presidente Donald Trump han implementado las vías, lo que trabajo es nuestro país, tiene que completar las vías y el fuerte activo, lo que tiene que completar las vías del programa. No, 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 lo, no, 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 no. porque hay respeto mutuo y en ambos casos consideramos que lo mejor de todo es el diálogo, la negociación, el acuerdo, la política que se inventó precisamente para evitar la guerra y evitar la confrontación. Hemos tenido con el presidente Trump una muy buena relación y quiero aquí públicamente agradecer su apoyo, porque sin su cooperación no hubiese sido posible este acuerdo. Él actuó de manera prudente, tolerante, les hablaba yo de los momentos más difíciles, pues él intervino cuando estaban agotadas ya las posibilidades de entendimiento en la mesa. En una ocasión que hubo, vamos a decir, un desencuentro, no diría yo ruptura, que nosotros fijamos una postura con firmeza, se le consultó a él y él estuvo de acuerdo en darnos su apoyo y su confianza. Por eso, muchas gracias al presidente Donald Trump. Muchas gracias a todas, a todos. Este es un gran acuerdo económico, comercial, político para fortalecer a nuestras tres naciones y sobre todo para beneficio de nuestros pueblos. Muchas gracias, amigas y amigos. Ha terminado el mensaje del presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, como testigo de honor de este documento llamado precisamente Modificaciones, Protocolo de Modificaciones al T-MEC, entre México, Estados Unidos y Canadá. Lo que seguirá a continuación será una comida que ofrece el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos a las delegaciones de Canadá y Estados Unidos que participaron precisamente en la firma de este documento modificatorio del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá. ¡Gracias!